¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando teníamos algún programa, la UNAM, Trabajo Social, hacía el análisis. Las viejas contaminantes. ¡Aplausos! 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 Para que no fuera un funcionario público. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Galidata! ¡Gracias! Venezame con mi familia, Foster. ¡Saludos a la familia Foster! ¡Saleudo a la familia de הנra! ¡Frenicite Presidente! Saludos saludos a la familia de La Garza Montlongo. ¡Saludos a la familia de La Garza Montlongo! ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro?